Buenas tardes, qué placer poder acompañarlos en este domingo con todos los detalles meteorológicos. Le platico que buena parte de la nación ha estado reportando ausencia de nubosidad. Hasta el momento no se han reportado precipitaciones significativas en todo el noroeste, norte, noreste del país. Incluimos también la parte occidental, centro-sur y oriente de la República Mexicana. Cabe destacar que sobre todo las condiciones de inestabilidad, la nubosidad concentrada se ha registrado hacia la península de Yucatán. Esto asociado a la tormenta tropical que lleva por nombre Gama y esta que también va a seguir generando precipitaciones en puntos como Campeche. Una notable mejoría para Quintana Roo, pero de igual manera todavía se esperan algunas áreas de inestabilidad ocasional para las próximas jornadas. Podemos observar que el resto del país prácticamente sin precipitaciones significativas para estas próximas 24 y 48 horas. Pero nos vamos a la posición actual de Gama, esta tormenta tropical que ha generado un evento extraordinario de precipitación prácticamente en todo Yucatán y también hacia Quintana Roo. Aunque actualmente ya se observa una notable mejoría en Quintana Roo, todavía hay algunas áreas de inestabilidad que prevalecen y que van a continuar incluso para las próximas jornadas. Hacemos mención que Gama se encuentra a 205 kilómetros al noreste de Progreso, Yucatán, mantiene vientos de 95 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 110. Por el momento se encuentra estacionario y bueno, mantiene una presión atmosférica de 997 milibares. La trayectoria es que continúe integrándose al Golfo de México, conservándose como tormenta tropical en las próximas jornadas e incluso para los próximos cuatro días. De igual manera va a seguir generando precipitaciones en todo el sur del Golfo de México y esto afecta el litoral del sureste del territorio nacional con áreas de precipitación. Pero vámonos a los detalles de mañana, lunes, inicio de semana en Cancún. ¿Qué es lo que esperan? Todavía hay pronóstico de lluvia, esto de manera ocasional en un porcentaje del 40 por ciento. La temperatura mínima será de 26 centígrados, la máxima alcanzará los 30, dominando la nubosidad media. Y así también la cosa para el día de mañana en Cozumel y Chetumal, valores de inicio en los 25, 27 y máximas de 30, 31 con nubosidad media. Variable con un porcentaje de precipitación un poquito más elevado hacia Mérida, Yucatán y también en Campeche, temperaturas de inicio en los 26, 27 y máximas de 29 a 30. En cuanto a Villahermoso, a 22 con 29, medio nublado, oportunidad de precipitación que descartamos para Riaga con una mínima de 23 y una máxima de 32 centígrados. Para la Ciudad de México, condiciones estables, pero hablamos de un tiempo frío durante la mañana, valor inicial de un solo grado, en este caso 5 centígrados, la máxima colocándose en los 22, protagonizando un cielo completamente soleado al igual que en la Ciudad de Monterrey. Ausencia de nubes, fresco durante las primeras horas, máxima de 32, condiciones bastante habituales en esta época del año. Bastante otoñal durante las mañanas, fresco y en el periodo de la tarde, ligeramente cálido o templado, como es el caso de la Perla Tapatía, 10 con 25. Continuamos con la ausencia de nubes en Nuevo Laredo, 17 con 32, al igual que en Reynosa, Matamoros y San Fernando. Valores de inicio en los 17 y máximas de 31 a 32 centígrados. El panorama para Saltillo, 9 con 25, cielo despejado y tiempo seco. Más de lo mismo para Chihuahua, 11 con 29 e incluso en Ciudad Juárez, 14 con 33. En cuanto al norte, Acuña, Piedra Negra y Monclova, valores de inicio entre los 15 y 17 y máximas de 31 a 32. Zacatecas, ambiente frío de 5 grados, al igual que en San Luis Potosillo y Aguascalientes. Valores iniciales entre los 8 y 9 y máximas de 18 hasta 24 grados. En cuanto a Toluca, tiempo frío de 1 centígrados, pero como va avanzando la jornada, las condiciones se van a ir recuperando para dejar un tiempo templado. El valor máximo alcanzará los 21 con un cielo completamente soleado. Morelia, 5 con 22, 13 con 24 en Chilpancingo y 9 con 25 en Oaxaca. Lo que tienen en común es el cielo completamente soleado. Finalizamos con León, ambiente frío de 8 grados, máxima de 24, ausencia de nubes y un tiempo muy seco. Es el reporte del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros. Yo regreso aproximadamente en una hora. Gracias. Gracias. Gracias.